¿Son novios? Wey, llegó el momento de la pregunta ¿Cómo se llevan el coach y Candrés? De la chingada ¿Por qué no te has animado a mostrarte al público? Creo que una de las cosas que... ¿A quién prefieres? ¿A Kimberly o a Kenny Aos? Yo te lo advertí, ¿Qué fue lo primero que te dije? ¿Familia? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Dios mío, el video tan esperado por todos ustedes Estoy temblando de nervios Yo creo que Juani también Es un video muy especial porque van a conocer a una persona que es muy importante en mi vida Y es la primera vez que estoy abriendo el corazón con todos ustedes Y mostrándoles algo tan personal para mí que he guardado por mucho tiempo Pero bueno, llegó la hora de que conozcan a Juani De que conozcan nuestra historia Y vamos a responder unas preguntas muy fuertes que ustedes nos han hecho Dios mío ¿Qué es la grida? Estoy nervioso Una, dos, tres Hola, yo soy Juani Bienvenidos Hola, soy Juani, ¿Cómo están? Pues bueno, estás listo para responder todas las preguntas muy fuertes Pues bueno, para no perder más tiempo y para que Juani ahora sí se explaye y lo conozca mejor Pues vamos a iniciar con la primer pregunta ¿Cómo se conocieron? Posdata, mis mejores deseos para los dos Qué alegría verte feliz, tío José Uy, Dios mío, esta pregunta es muy... Es una historia muy larga Pero vamos a intentar resumirla Aparte pensamos mucho ¿Vamos a contar la verdad o no? Y dijimos, güey, no, pues nos tienen que conocer real Como nos conocimos verdad Sí, y la verdad es que nos conocimos en la Torre Eiffel en la punta Carísimo de París No, hay como que dos etapas de cómo nos conocimos La primera la voy a contar yo Y nos conocimos en una app de citas Que si esa app nos quiere pagar Ah, no, nos conocimos en una app de citas Y como que, pues, nos caímos muy bien Yo tengo que admitir que yo oí la foto de Juani Y yo dije, güey, está muy guapo O sea, yo dije, yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿quién es ese hombre? Pues ya, como que empezamos a hablar Y me acuerdo que hablamos como un día o dos días Pero bien O sea, hablábamos mucho, pero fue poco tiempo Ajá Y nos empezamos a seguir en Instagram Y de ahí en Instagram ya empezamos a hablar como que más seguido Pero hay un detalle Te voy a quemar Juani era diva Juani era muy diva Entonces, como que Ay, yo A mí me daba hueva O sea, como que hablábamos bien y todo Pero luego yo dije, ah, pues ya Y como que se fue enfriando Y ya no, o sea No quedamos mal nunca ni nada Pero como que no seguimos hablando más Mira, me vengo enterando que yo te daba hueva No, me daba hueva hablar con alguien diva Se cancela Gracias Gracias por su atención Estuvo increíble La segunda parte estuvo muy rara Porque yo fui con mis amigos a un departamento A pasarla bien y lo que sea Y ellos iban a ir a un show de los dos miles Y yo no iba a ir O sea, a mí no me gusta O sea, no soy mucho de ir a esas cosas Pero mis amigos me insistieron mucho Y estaba medio feliz y así Y entonces fue como de que bueno, va Y fui y compré los boletos en la entrada De último momento Fui con mis dos mejores amigas Y entré y estaba con mis amigos muy a gusto Y recibió un mensaje De un hombre de pelo azul Pero me mandaste algo así como de Qué guapo te ves Algo así fue Y yo, la neta, dije Este güey loco Que me está O sea Cero se me hizo algo romántico Se me hizo así como de Ay no FBI Y ya Y fue como de que ok Y creo que me paré al baño Y yo iba saliendo del baño Yo digo que Juan se dio cuenta Así, yo siempre digo Yo recuerdo que yo iba saliendo del baño No, ya era yo el que iba saliendo No, yo iba saliendo del baño Qué mentiroso Qué mentiroso Bueno, nos encontramos en el baño Da igual cómo Y ya Y como ya la verdad, la verdad, la verdad A mí me dio un poquito de miedo Como que me daba cosa saludarlo No sé Aparte iba con un amigo Que yo no sabía quién era Y entonces fue como de que bueno Ya nos encontramos Nos saludamos Fue la primera vez que nos vimos en persona Fue la primera vez que nos vimos en persona Y fue como de Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, bye Padrísimo Así, bye Fue como de Y de pronto un día de suerte se me hizo Y ya cuando me iba a ir Pero por alguna razón Como que sentí que tenía que despedirme Como que no sé por qué dije Me voy a despedir O sea, porque fuiste muy buena onda conmigo Entonces fui a despedirme Y me dijiste a dónde vas Y ya te dije a dónde iba Viste Ahí todavía me dijiste según yo Así como de Ay, a ver si al rato te caigo Así nos conocimos Así nos conocimos Y ya después de eso Creo que estuvimos platicando ¿A dónde viajarían juntos? Ay, me encanta esta pregunta Porque es algo que Si hemos pensado muchísimo Mi respuesta sería A Nueva York Que es lo que tenemos Como planeado a corto plazo ¿Y ahora qué quieres? ¿Que conteste yo? Pues hasta dónde quieres que viajemos Me la robaste Creo A mí me gustaría Que fuéramos La verdad Me gustaría que fuéramos a Disney Ok, me gusta Pero en Europa Y ya de paso Se nos cruza la torre Eiffel Y nos tropezamos en Europa Y nos tropezamos en Europa No ¿Qué pensaron el uno del otro Cuando se conocieron? Traca Sí, literalmente Traca Traca La verdad pensé que era un viejo loco Si te soy sincero No, un poco Pero luego ya que platicamos Cuando nos encontramos La verdad me caíste muy bien O sea, dije como de Se me hiciste muy simpático Muy cagado Yo lo primero que pensé Fue como me cagué No, yo sí estaba muy nervioso La verdad yo estaba muy nervioso Yo sí soy como que muy labioso Entonces sí como de que Ay, qué guapo te ves así Pero yo estaba cagado de miedo por dentro Porque yo dije Güey, cuando se acerque Yo me voy a orinar Y efectivamente No nos acercamos Simplemente Nos encontramos en el baño Y fue como Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Y pensé eso Pensé así Y yo tenía la percepción Que eras muy diva Por lo que ya habíamos hablado Entonces se me hacía Muy fresa O sea O sea ¿Por qué lo dices? ¿Qué lugar de Costa Rica Te gustaría llevar a conocer al coach? Creo que ese va a ser El primer viaje que vamos a hacer Ay, qué fuerte Vas a conocer a mi familia Tras Dios mío Me encantaría llevarlo Obviamente de Costa Rica Que conozca mi casa De dónde yo soy De dónde nací De dónde me crié De dónde nació esta estrella Del pop latino A mi barrio O sea Quisiera que conozca Como mis raíces Y luego que conozca Esa parte mía A la playa A los volcanes Pura vida, Mae Diga, pura vida, Mae Pura vida, Mae Pura vida Pura vida Yo, pura vida ¿A ti a dónde te gustaría Que te llevara? Tengo dos respuestas Y una Siento que te va a mover aquí La primera Quiero subirme un camión contigo Es muy real Voy a llorar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ay, esto va a estar un poco Se va a tornar emocional Pongan música de fondo Cuando la primera vez Que te fuiste a Costa Rica Después de que te conocí Me acuerdo que te pregunté ¿Qué es lo primero Que quieres hacer Cuando te subo Cuando llegas a Costa Rica? Y me dijiste Subirme un camión Para acordarme de dónde vengo Ay, me iba a llorar Y güey A mí eso me movió un chingo Incluso se lo conté a mi mamá Así de que Güey, este güey Está cañón Está cañón Todo lo que hace Y que lo primero que quieres hacer Es subirse un camión O sea, yo no pensaba Yo no hubiera pensado En subirme en un camión Y lo hiciste Música Me gustaría que me llevaras La neta quiero ir a los rápidos Ya te lo dije la otra vez Los rápidos No somos nosotros Los rápidos son como unos ríos Que te montas en unas balsas Y vas como ¿Cómo fue su primera cita? ¿Fue a los 14 años Con una mujer? Te mamaste ¿No preguntaron con quién? Su primera cita Ah, tú dijiste tú No ¿Digiste tú? Escucha la voz en off Oigan, este Fue muy raro Porque no tuvimos Una primera cita como tal Hasta que Hasta como que Ya teníamos varios Días de vernos Pero nos veíamos Aquí en la casa Y era como Wey, no hemos tenido La primera cita Entonces nos pusimos de acuerdo Él no sabía A dónde yo lo iba a llevar Entonces le dije Nos vemos aquí Y nos vamos en un Uber Para que él no sepa A dónde vamos Sí, tú lo organizaste Yo no me acordaba de eso Y entonces fuimos A una pizzería Que era como En un patio Con lucecitas Muy lindo Muy romántico Y buscamos pizza Y vino Yo me empedé un poquito Sí nos pusimos bien pedos Sí ¿A quién prefieres? ¿A Kimberly O a Kenya Oz? Yo te lo advertí ¿Qué fue lo primero que te dije? Que me iban a preguntar eso Literal desde el día uno Que salimos Y les voy a ser sincero La verdad es que yo Pues no conocía mucho de ellas O sea, sabía de sus nombres Porque sé que son muy famosas Desde hace mucho Pero no conocía mucho Y... Manco porque no era mucho Del mundo de YouTube O sea, no conocía casi a nadie Entonces yo pues hago Noticias en mi otro canal Y él ha aprendido como De... Y yo nunca entendía De quién eres De quiénes eran las noticias Entonces le tenía que preguntar Y ya... ¿A quién prefieres? ¿A las dos? Pues ¿Por qué tendría que escoger una? Es de... Depende de mi humor A veces escucho más a Kenya Y a veces escucho más a Kimberly O a veces una y una No es pregunta Pero me encanta verte feliz Saludo desde Canadá Ahí está Me gusta ¿Quién nos invita a Canadá? ¿Ah, es de Canadá? De Canadá, güey Hermana No, ya sé Hermana Ya sé Quiero que nos invita a Canadá A grabar el video de Sálvame Pero yo soy Anaí Yo soy Anaí, güey ¿Cómo se llevan el coach y Candrés? De la chingada La verdad Nos caemos súper mal Pero mira Pues lo tengo que aguantar No es cierto Me hizo una broma muy fea Me hizo una broma muy fea Güey, ese video está muy bueno No hemos subido ese video Hay que subirlo Es que el contexto rápido Es que le hicieron una broma Que sí la vamos a subir Pronto van a ver ese video Lo grabamos hace un buen Cuando lo conocieron Mejor que vean el video Ay, no, sí Lo que más les gusta Y lo que no Uno del otro Creo que lo que más me gusta de ti Aparte de su forma de ser Es que eres muy empático O sea, como que conectas mucho Con los sentimientos de las personas Creo que eso te va a hacer Muy sensible y muy noble Entonces, eso me encanta de ti Ahora lo que odias Es bien desordenado Ya ha mejorado Pero es que yo soy virgo Si algo ven tirado Algún día en el set Es de José Ay, pobrecillo Mira esa playera ahí tirada No hay nada Lo que más me gusta de ti Es que me divierto todo el tiempo Nunca me aburro Nunca, nunca, nunca me aburro O sea, siempre tienes algo que decir O algo que hacer Que me hace reír Incluso cuando estoy de mala Me hace reír Y lo que menos me gusta de ti Tu impuntualidad O sea, no puedo Si a José le dices Que el evento es a las 3 Llega a las 5 Así que siempre dile Que empieza dos horas antes Para que llegue a la hora Que tú quieres De hecho, te lo he explicado Varias veces Y tú no lo sabes ¿Por qué no te has animado A mostrarte al público Y el día a día De la relación? Creo que una de las cosas Que me pasó Cuando conocí a José Es que no, no lo sé Me voy a sincerar No es tan fácil siempre Como parece Estar con alguien del medio Yo sí se lo dije Le dije Yo sé que eventualmente Voy a tener que salir En tus redes Y eventualmente Voy a tener que ser visto Y no tengo ningún problema Pero no quiero hacer Todo de jalón O sea, sí quiero Como que primero Conocer tu mundo Ver si me siento Cómodo en tu mundo Antes de Pues de literal Hacer pública la relación Porque ya cambia mucho la cosa Cuando estás en una relación Donde somos nosotros dos A cuando Literalmente ya todos Ustedes me van a conocer Entonces Pues qué tal O sea, no sé No quise hacerlo luego Luego porque capaz Si no funcionaba O sea, sí Tento confrontarte A mi mundo Muy de golpe Uf, si supieran El Juan no tenía nada Que ver con redes Pero sí Sí, fue un poco por eso Se van a casar en Oaxaca Coni, espérate tantito Estás viendo Estás viendo Que apenas suelo en su video Actividad favorita juntos Comer ¿Cuándo se conocieron? Nos conocimos en julio Sí, todo O sea, la primera vez Que nos vimos en persona Fue en julio Del 2023 De hecho, todo fue en julio Todo fue en julio Todo fue en julio ¿Cómo te ves a futuro Con el tío José? Pues me veo contigo O sea, me veo con él Digo, yo quiero que tengamos un perro ¿Cómo le pondríamos el perro? Juanjo Por Juan y José Like si les gusta el lomo ¿Qué música es la que escuchan Cuando hacen ejercicio Llamado cardio? Ay, gente Este, Rihanna Y yo Juan y Montana Juan y Montana Juan y Montana Nos encanta escuchar Juan y Montana Nos encanta escuchar A Juan y Montana ¿Le cae bien a Connie? Pues eso tienen que preguntárselo a Connie Yo creo que bien Si te quiere Yo espero que sí Yo espero que sí Después de la bromita Yo esperaría Esperaría Ya quiero que vean ese video Comenten si quieren que el siguiente video Sea la broma que le hicieron a Juan No es pregunta Deseo que sean felices Vivan y disfruten Y que primero sea el amor Vean, yo siempre Les presumo a ustedes a Juan Y le digo que Tengo una comunidad bien bonita Y bueno, espero que lo traten bien Y que lo reciban bien Pero yo sé que va a ser así Yo creo que tú te has dado cuenta Sí Este Hay personas que ya lo conocen En la calle Lo han visto Y sí, güey Era él Qué fuerte Son novios Son novios Güey, llegó el momento de la pregunta ¿Qué más nos han hecho? Es literal la pregunta que más se ha repetido Sí, efectivamente Efectivamente sí Después de mucho, mucho tiempo De que me rogara Y ahora Y me suplicara Sí, pobrecito Y me suplicara una vez más No Sí Gracias Qué fuerte Qué fuerte O sea, hay mucho que contar Pero Juan es mi primer novio Y bueno Estuvo muy bueno resumir Me gustó esta dinámica Está bien divertida Estuvo Interesante Se te olvidó que Te están conociendo en este video Y te relajaste, ¿no? Sí Es que es diferente que ya vean mi cara Si les caigo bien o caigo mal Ya tienen aquí a relajarles dardos Y pues bueno Esperamos que les haya gustado Mucho este video Vamos a hacer más Obviamente vamos a empezar a compartir Más cosas de nosotros De las peleas Las diversiones Todo, todo Nunca peleamos Nunca peleamos Nunca hemos peleado ¿Qué te parece el miedo? Estuvo divertido Está interesante que vean mi cara Oye, ya tiene Instagram Vayan a seguirlo Juan y.langarica Se los vamos a poner aquí Porque parece trabalengu Es mi apellido Vayan a seguirlo Y digan que vienen de este video Y pues nada Y vamos ya Ay, ya puedo hasta poder Muestrar tu cara Ya, oye Es bien raro Es muy raro Tengo una foto Y no tiene cara Y pues nada Muchas gracias A Juani Por estar en el canal Por hacernos reír Y por formar parte De este proyecto ¡Gracias!